Listo, ya estamos grabando Cuento 3 y empezamos a jalar hacia el frente Ya, empezamos a recaminar y luego al puerto ¿Lista? Ya 1, 2, 3, caminemos Ahora, corramos, 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 corramos Corramos, 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 corramos Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos, corramos Eso Eso Excelente, ya estamos en vuelo ¿También sentadita? Si Vamos Vamos Noticias 0,100 metros Vamos Vamos Viste para... Ia Terni 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 Ahora podemos tener un vuelo así como hasta ahora Maneobras de descenso pueden ser acrobacias para lograr más de rápido Muchos temas más que deben decir que el vuelo es un vuelo a lo que ellos necesitan Tiene que tener un vuelo así como si es un vuelo así como si es un vuelo así Maneobras de descenso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Camine para adelante! ¡Eso! ¡Bienvenida a tierra! ¿Qué tal? Bien, buenísima Solo las vueltas Las vueltas estaban extremas Sí, creo que me gustaba Ahí está Vamos a dar el recuerdo Con la montaña atrás lista 1, 2, 3 Bien